Corre desesperado por la pelota cuadra que no llega, hasta la mitad de la cancha la viene sacando el jugador Aguirre viene a recogerla por el sector izquierdo Osuna, hacia atrás viene el balón trata de salir jugando ahora Di Lorenzo, adelanta juego para Osuna nuevamente en campo de Racing la maneja el número 36, toca hacia atrás, trata de salir prolijamente pero anticipa bien la jugada y la movida ahora el Pulpo González, van por el costado izquierdo, no puede llegar el huevo Cuña tampoco llega bien ahora el Pulpo, pelota cerca del área de Racing por el sector derecho va a mandar el centro Figueroa, puerta de área, saca la pelota Meli, hasta la mitad del terreno la maneja muy bien Bau de espalda, la quiere ganar, lo come de atrás Aguirre, le roba la pelota el jugador de San Lorenzo de Almagro, se proyecta por el sector derecho, se frenó, enganchó, tocó para el medio es buena ahora para Peralta, la tiene Peralta, se quiere meter en el área, aprobó por el sector derecho de cabeza está Golazo, Golazo de cabeza, la llegada por alto del jugador Wethio Sian por el costado izquierdo le cambió el palo en el centro del sector derecho un gran gol de Temperley sobre el arranque del partido no llevamos ni dos minutos y solo está Torión Mucho no pudo hacer tampoco un golazo de Temperley que se pone arriba desde el arranque gana Temperley aquí en el sur 1 a 0 Ojos bien atentos, habíamos dicho que Racing tenía que maximizar la tensión en este partido la espalda de Pichud, cuando no, el centro, el segundo palo y el uruguayo que apareció solito y solo para corregir el centro de Peralta le cambió el palo a Orión, no se puede hablar de merecimientos pero gana Temperley y a Racing le cuesta cara la falencia Estaba un cachito adelantado el uruguayo que es BG Oceán tercero en el campeonato Es gol de Temperley, Racing empieza a padecer el partido pero la tiene Gastón Díaz, viene jugando ahora por el sector derecho aquí viene corriendo Escuadra, lucha la pelota ha pegado la banda, la quiere, ahora Cuadra le roban el balón, se fue a lateral el toque en el piso fue de Escobar la pelota por el sector derecho, es lateral ya para Motor para Racing, se hace rápido la jugada trae Gastón Díaz para Pichud, levanta la vista, mete centro va buscando dentro del área, BOU no pudo ganar saca la pelota hasta la mitad de la cancha viene recogiendo bien ahora Adrián González tocan por izquierda, va proyectándose Pablo Álvarez pelota al área, directamente a las manos del arquero Ibáñez controla sin inconvenientes para Temperley el tiro libre es para el gasolero acomodando la pelota está Di Lorenzo ha jugado mucho mejor Temperley en lo que va del partido Racing ha sido una sombra de los últimos encuentros se hacen corto por el sector derecho el tiro libre viene para Chimino, devuelven para Di Lorenzo va a probar hacia el arco Di Lorenzo golazo, golazo de Di Lorenzo le pegó de afuera del área un golazo la agarró de zurda y la clavó sobre el palo derecho de Orión que quiso volar pero fue imposible para él 42 minutos del segundo tiempo golazo de Di Lorenzo, golazo de Temperley se adelanta aún más en el marcador está complicada las cosas para Racing hoy en la noche desde el arranque no más había convertido Westy Ocian ahora Di Lorenzo Temperley 2 Racing nada otra vez Racing que deja que Temperley mueva la pelota cuando tiene un tiro libre a favor varias veces había advertido el equipo de Álvarez sobre la posibilidad de buscar el lanzamiento desde el costado esta vez eligió el remate frontal de Di Lorenzo inapelable para el arquero de la Academia gana bien Temperley créanme que la justicia hoy se hizo presente aquí en el sur del Gran Buenos Aires pierde Racing 2 a 0 está complicado el equipo de Coca todavía y ahí Esperanza mantengámosla la va jugando en la mitad de la cancha el Pulpo González cuando está herido este equipo de Racing sabe salir hacia adelante pelota por derecha que se va finalmente al lateral que es lo que dice el árbitro que se detenga el juego había mano de cuadra tiro libre y es para ellos 39 minutos tenemos de este segundo tiempo somos Esperanza Racingista hoy con esta derrota cuesta por ahora es 2 a 0 la tiene Bojanich la tira por el costado izquierdo con la salida de Escobar Escobar adelanta juego es todo de Temperley Racing no la toca gran pase ahora por izquierda para que se meta dentro del área Webgeocian prueba hacia el arco se amacó le pegó es un golazo pegó en el palo lo tiene Di Lorenzo gol Webgeocian golazo de Temperley tocan, tocan y en un baile fantástico inolvidable para este equipo de Diego Coca creo que nunca vi que le meten en un baile tan grande un equipo de Coca golazo de Temperley golazo de Webgeocian que agarró el rebote después del tiro del palo que no llegaba a Rion la pilota le pegó por encima al arquero y en la devolución recibió solo frente al arco convierte Temperley gana 3 a 0 sobre Racing previsible lo que acaba de suceder lo dijimos hace unos minutos nada más a Temperley le estaba saliendo todo mucho más fácil le tocaba la pelota a la academia el equipo de Coca defendía con poca gente y los espacios eran cada vez mayores Temperley gana 3 a 0 el resultado es inapelable les puedo decir algo les puedo decir algo cuando terminó el gol de Temperley cuando terminó el pesejo Orión clavó la mirada en Iván Pichud y le señaló con el dedo por supuesto al lateral derecho Pichud y lo miró le sigue gritando Orión miralo miralo es terrible verdad va a venir el tiro libre para Temperley del sector derecho está Di Lorenzo hizo un golazo en el primer tiempo y está también Figueroa va Di Lorenzo pero va hacia el ar que por arriba del travesario se fue el balón va a sacar y se terminará el partido seguramente Paolo si me parece que el partido ya no tiene mucho más análisis Bigliano está cumpliendo con lo reglamentario pero acá el sufrimiento el padecimiento de la academia ha sido realmente supremo hace rato que Racing no juega tan mal y sufre un partido como esta noche Torciglieri Barbieri va para Cerro el 5 a 0 con Juve de San Rosario recuerdo claro Bigliano que levanta su brazo derecho y señala el círculo central amigos una derrota dolorosa para Racing una derrota de las que nos va a pesar en el campeonato similar a las que sufrimos en la primera parte del torneo cuando estaba Sielinski similar a esas situaciones en la derrota del día de hoy la de Belgrano en condición de visitante ahora la de Temper la de Zuma Coca que venía de buenas pero acá el que se cae el que tras tablilla va a ser complicado que pueda resolver un partido de los peores que le hemos visto a Racing en todo el campeonato con baile del gasolero sobre la academia ahí se va Racing rumbo al vestuario Licha ha perdido la academia final del partido con el equipo de esperanza racingista usted vivió a Racing relectó Ramuro Gregorio Temperley 3 Racing 0 y Licha dice dale así es los jugadores ya rumbo a la manga desconcierto total en la cara de Diego Coca que yo creo que en el 2 a 0 ya estaba disiriendo la derrota en el banco porque no no hacía gestos o indicaciones Racing finaliza el partido con el único amonestado que es Marcos Acuña por suerte no ha perdido a ningún jugador por llegar a la quinta amarilla también hay que mencionar que bueno los cambios que hizo en la semana no le han rendido ingresaron en el segundo tiempo Francisco Cerro Santiago Rosales bueno la pequeña buena noticia si se quiere la vuelta de Lisandro López pero poco y nada lo de Racing esta noche ahí está Racing ya metido dentro del vestuario no creo que haya declaraciones por parte de los jugadores una derrota insisto de las que van a pesar a la hora de hacer números le pone título a este partido Paolo Chera en Esperanza Racingista castigo para Racing la semana que se planificó en un minuto y medio prácticamente quedó tirada por la borda y ahora lo que era el objetivo primordial de la Copa Libertadores tiene ya una competencia mucho más importante a Racing el resultado no solamente le trae problemas por los rendimientos individuales sino por el futuro inmediato que es muy complicado para Racing fue una cancha chica y un infierno grande la verdad que lo perjudicó en todo momento el juego no lo supo manejar jamás el partido y por eso se va con esta derrota abultada 3 a 0 frente a Temperley señores es momento de jugar imperial aquí en Esperanza Racingista del repaso de esta fecha que todavía está inconclusa y que lo tiene esta vez a Racing perdedor 3 a 0 con Temperley que lo hace que lo hace a ver la verdad que lo hace Gracias.